No tenemos datos para poder evaluar la situación, pero no hay nada que justifique una situación como esa y evidentemente unas consecuencias como las que hemos conocido. Terrible, un horror, una impotencia tremenda porque en estos casos siento una profunda impotencia de cómo pueden ocurrir estos hechos, que no hay nada, no hay nada en la vida que pueda justificarlo. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues hoy voy a hablar de un caso que ocurrió en España hace muy pocos días. Los hechos son tan terribles que en algunos momentos hablaré en clave para evitar la censura. Así que dicho esto no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Huétor Tajar, un pueblo de 10.000 habitantes que se encuentra a 40 kilómetros de Granada, España. Allí a principios de 2024 residía el matrimonio formado por Antonio y María José junto a sus dos hijos, Guillermo de 10 años y Pablo de 13. En la misma casa, aunque en otra planta, vivían José y Fina, los padres de la mujer. Según varios medios, Pepe, como así llamaban al hombre, construyó en su día la vivienda para que todos pudieran estar juntos. De Antonio se sabe que trabajaba de administrativo en un instituto de secundaria, mientras que su mujer llevaba años empleada en las oficinas del servicio andaluz. Pepe, por su parte, fue propietario de la empresa Áridos del Genil hasta el día de su jubilación. Sus conocidos cuentan que la familia era muy aficionada al deporte y que era habitual verles con su bicicleta por los alrededores del pueblo. Todo parecía normal en esta familia, de hecho, muchos afirman que estaban muy unidos, hasta que de repente, un día sucedió la tragedia. Los pequeños de la familia, aparte de ir al colegio, estudiaban música en el Conservatorio de Loja varias tardes a la semana. Antonio era el que solía llevarles en coche, pero el 19 de marzo de 2024 tuvo que ir al Hospital de Granada para cuidar de su madre enferma, así que Pepe, el abuelo, se ofreció a llevar a los niños. Al viaje también se unió la madre y la abuela, pero por desgracia, a mitad de camino, el hombre sufrió un desvanecimiento y el vehículo se empotró contra el muro de hormigón de un túnel. En el accidente, Pepe resultó ileso, pero las dos mujeres fallecieron en el acto. Los niños sufrieron varias heridas, de hecho, uno de ellos estuvo semanas con las piernas escayoladas. Es verdad que el abuelo de 72 años no sufrió daños físicos, pero sí psicológicos. Sus conocidos cuentan que se sentía muy culpable por la muerte de su mujer y de su hija y que no paraba de repetir «Las he matado yo». Tras el funeral, Pepe se aisló y dejó de relacionarse con la gente. Lo único que hacía era ir todos los días en bicicleta hasta el cementerio para visitar la tumba de las dos mujeres. Por su parte, Antonio fue incapaz de reincorporarse a su trabajo en el instituto porque no solo estaba devastado por la muerte de su mujer, sino que también tenía que cuidar de sus dos hijos convalescientes. La tragedia familiar supuso un enfriamiento en la relación de Pepe y Antonio, tanto que ese vínculo de suegro y yernos se rompió. A Antonio, el mundo se le caía encima, hasta que un día pensó dejar la casa familiar y el pueblo junto a sus hijos, ya que todo le recordaba a la familia que había tenido y que había perdido con la muerte de su mujer. El hombre le contó a su suegro la decisión que había tomado y muchos creen que este fue el principio del fin. Es importante mencionar que tras el accidente, a Pepe le quitaron el carnet de conducir, pero no el permiso de armas que tenía al día junto a su licencia de caza. El domingo 19 de mayo, los niños estuvieron merendando en su casa con su abuelo, momento en el cual Antonio aprovechó para decirle a su suegro que había tomado la decisión firme de mudarse y salir de allí con sus hijos. Los investigadores sostienen la hipótesis de que el abuelo no encajó nada bien la propuesta y la tomó como si su yerno le estuviera haciendo responsable de la muerte de su hija. La idea de no tener cerca a sus nietos le hizo entrar en cólera y empezó a discutir con su yerno, de tal forma que los dos hombres casi llegan a las manos. A eso de las 10 de la noche, Pepe agarró una de sus escopetas y encañonó a Antonio, quien tuvo que salir de la casa ante la furia del abuelo, ya que llegó a disparar un tiro al aire desde el balcón. Mientras Antonio estaba fuera, el hombre se quedó encerrado en la casa con los dos niños. Luego el yerno llamó a emergencias, pero nunca pensando que la vida de sus hijos estuviese en peligro. Más bien temía por la de su suegro, porque estaba convencido de que su desesperación le podría llevar a abandonar este mundo de manera voluntaria. La alerta llegó a la Guardia Civil, que movilizó a su unidad de élite en situaciones de riesgo. Inmediatamente el equipo se trasladó en helicóptero desde Madrid con un mediador. Antonio no se separó de los agentes de la Guardia Civil en ningún momento. Incluso les dibujó la disposición de la vivienda unifamiliar y les aseguró que a los niños no se les escuchaba porque cada uno estaba en su habitación, justo al fondo de la casa. Su frase fue la siguiente, La movida y la bronca es conmigo, a los niños no les hará daño. El mediador no tardó en entablar conversación con Pepe. Se sabe que durante horas el especialista utilizó todas las técnicas a su disposición para que el hombre dejara salir a sus nietos de la casa, pero sin éxito. Incluso llevaron a otros familiares y personas de confianza para que el hombre abriera la puerta y entregara el arma, pero tampoco sirvió de nada. A eso de las 5 de la mañana notaron un cambio de actitud en Pepe. Al parecer, la ira inicial y la intransigencia fue variando hasta una posición mucho más empática y conciliadora. En este punto, los agentes estaban convencidos de que todo se resolvería favorablemente, incapaces de imaginar de que en ese momento al menos uno de los niños ya estaba sin vida. A las 5 y media, Pepe les dijo en tono abatido que tenían que dejar de molestarle porque los niños estaban durmiendo y los iban a despertar. A esto añadió que a las 8 les iba a preparar para ir al colegio y que en ese momento se entregaría. A partir de ahí, cerró las persianas y se hizo el silencio. Después de estas palabras, los minutos pasaron con una lentitud pasmosa para todos los presentes, especialmente para Antonio. El silencio en la casa era tan sospechoso que el responsable del dispositivo dio orden de entrar. En ese instante sonó el estruendo de un disparo y lamentablemente los agentes que entraron vieron que ya no había nada que hacer. Por un lado, Pepe había abandonado este mundo de manera voluntaria y los niños yacían sin vida en la parte trasera de la casa. Fueron 11 horas de agonía con el peor de los resultados. Según varios medios, uno de los niños fue privado de aire horas antes, mientras que el otro fue alcanzado por una bala en la espalda al intentar huir. Lo curioso es que aquí nadie identificó el sonido de un arma como tal y solo oyeron un ruido amortiguado. La autopsia todavía no lo ha confirmado, pero parece ser que antes de los hechos, Pepe les puso a los niños varios tranquilizantes en la merienda, ya que en la mesa de su casa hallaron una caja vacía. Dentro no encontraron ninguna nota del abuelo, por lo que solo él sabe por qué hizo lo que hizo. Coternado ya con el accidente de hace dos meses, figúrese usted hoy, pues del todo, el pueblo volcado ya, coternado por completo. Por eso le digo que esto ha sido un choque, un choque que nadie esperaba más. Hace dos o tres días trompecé con él, digo, Pepe, ¿cómo va? Dice, muy mal, Juan. Entonces queda uno, un choque. En cuanto se enteró de que sus hijos estaban sin vida, Antonio sufrió un ataque de ansiedad y gritó a los agentes que acabaran con él. Debido a esto, fue trasladado al hospital, donde tuvo que permanecer sedado. Finalmente pudo salir para acudir al funeral de sus hijos y darles el último adiós. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.